Santiago Milás del Bosch, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me alegro verte y escucharte. Nada, lo mismo, Santiago. Lo que está haciendo Pedro Sánchez, la forma de colar tanto la alteración de las mayorías de nombramiento en el Consejo del Poder Judicial de tres quintos para llevarlo a mayoría simple, en el Tribunal Constitucional, las enmiendas que están colando, que yo reconozco que todavía estoy con los ojos como platos, en las que amenazan con una responsabilidad penal si alguno de los magistrados se niega a los cambios planteados por parte de Pedro Sánchez y su gobierno. ¿Esto tiene visos de legalidad en el fondo, en la forma? ¿Es una barbaridad, Santiago? ¿Ya estamos en antena ya? Estamos en antena, sí, 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 Santiago. Bueno, pues, verdaderamente, yo como jurista, después de 35 años ejerciendo el derecho en condición de fiscal al servicio del imperio de la legalidad ante los tribunales, como magistrado resolviendo litigios conforme al derecho y sometido únicamente al imperio de la ley, como abogado en gran despacho y en despacho pequeño procurando la justicia y lo mejor para mi cliente, desde luego estoy jurídicamente, después de 35 años, alarmado con la deriva totalitarista que se está llevando a cabo por el gobierno de Pedro Sánchez. Jamás en mi vida he visto que leyes orgánicas de tanto calado, de tanta importancia consensual como son el Código Penal, por un lado, la ley orgánica que establece el funcionamiento y las prerrogativas conforme a la Constitución del Tribunal Constitucional y la ley orgánica del Poder Judicial puedan ser reformadas, no a través, como siempre habíamos estudiado en las oposiciones y en primero derecho de cualquier facultad, a través de una nueva ley orgánica, sino modificadas vía enmienda, evitando los informes perceptivos, no vinculantes, pero perceptivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial entre otras instituciones y obviando, por tanto, la discusión democrática y parlamentaria para alterar las reglas del juego y llevarlos a lo que es el totalitarismo, es decir, el gobierno y control por parte de un gobierno, el de Pedro Sánchez, de todos los resortes de los tres poderes, del Legislativo, del Ejecutivo y del Direjo Judicial y modificando por la vía tramposa y fraudulenta dichas leyes. Y si encima le añadimos la sal que le pone de que como no lleve usted a cabo sus funciones, en el caso del Consejo General del Poder Judicial, le puedo llevar como imputado en una causa penal por desobediencia, porque ¿la Fiscalía de quién depende? Esto es vergonzoso. Yo creo que es que ni, vamos, el líder norcoreano estará aprendiendo de Pedro Sánchez de llevarse esto a cabo. Pues la verdad que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir, Santiago. ¿Tú qué crees que puede ocurrir mañana en esa reunión decisiva del Tribunal Constitucional? ¿Aguantan? ¿Mantienen y aprueban, por lo tanto, esa petición que le ha realizado el Partido Popular de que aplique una medida cautelarísima y paralice inmediatamente las enmiendas en las cuales va todo lo que nos acabas de citar o que se doblegan? Pues el problema es que ya tiene una mácula el Tribunal Constitucional de haber sido designados por componendas e hipotecas ideológicas. Esto es lo primero y con todo respeto a las personas, porque si no, nos explica uno que todavía estén tardando 10 años en resolver el recurso del Partido Popular en su momento en el tema de la ley que regula el aborto y que deja descontegidas a las víctimas inocentes que son los fetos. Y llevamos 10 años. Cuando quieren tener PISA, se dan PISA. Dejemos esto aparte y vayamos ahora a este recurso con la opción y solicitud de medidas provisionalísimas, algo que está previsto en la propia Constitución y que, en cuanto que de ella deriva el bloque de constitucionalidad, entre otras, la ley orgánica del Tribunal Constitucional. A la que están sometidos, ojo, no lo olvidemos, todos los poderes públicos. Artículo 87 de la LOC y todo ello derivado precisamente de este artículo 9.1 de la Constitución de que todos los ciudadanos y los poderes públicos y, por tanto, también el Parlamento están sujetos a la Constitución. Bien, pues, ¿qué es lo que van a hacer? Pues, deberían, de luego, en pura lógica, desde el sentido común, porque está en peligro la democracia, el sistema del Estado de Derecho que nos hemos ganado, deberían adoptar esa medida cautelar que, por otra parte, la han adoptado, en otros casos. Inaudita parte. Cuando se pone en peligro la democracia y el Estado de Derecho. Pues, Santiago, un abrazo muy fuerte y veremos qué es lo que ocurre. Pero la verdad que yo tengo una sensación, fíjate que llevamos años viendo lo que podía ocurrir, viendo cómo se iba fraguando, cómo iba creciendo el desafío a la Constitución, a la monarquía parlamentaria, a las instituciones. Y te reconozco, Santiago, que en estos momentos tengo más nerviosismo y más sensación de inseguridad que nunca. Porque, efectivamente, lo que dice Santiago es así. Ya hemos visto en otras ocasiones en las que... Y tú has mencionado la de la ley del aborto, que es así, literalmente. Y hay otro caso en el cual pisotearon la práctica de la prueba en el Tribunal Supremo para dar entrada a Sortu y a Bildo. Cosa que, dices... Y de otras. Claro, dices, por Dios, es que este no es el papel del Tribunal Constitucional. Yo espero que aguanten porque, si no, Santiago, ya veremos la próxima conversación que tengamos tú y yo en qué estado anímico nos encontramos los dos. Pues, a ver, yo espero que para el bien de la democracia, del Estado de Derecho, bueno, pues aguanten este pulso. Pero ya están recolocando, ya están prometiendo futuros cargos y a mí me preocupa muchísimo, desde luego, porque todos son, bueno, pues estómagos agradecidos. Pues, lamentablemente, así es. Santiago, un abrazo muy fuerte y feliz Navidad. Muy buenas noches e igualmente muchas felicidades.